Fernando, primero muchas gracias por aceptar esta charla y esta nota con nosotros. Es un placer para nosotros, porque habitualmente hablamos, el programa es nuestro y nuestro sitio, se llama Somos Pymes, y hablamos generalmente con empresarios, y los empresarios suelen hablarnos de los dirigentes, y algunos hablan maravillosamente bien, otros maravillosamente mal, pero todos siempre tienen alguna referencia para ustedes. Contame, pero para empezar la nota, ¿por qué te dedicaste a la política? Porque me gusta, me encanta la cosa pública, y bueno, por eso que desde hace muchos años, estoy desde el año 1982, cuando tenía 22 años trabajando en política. ¿Y te gusta todavía? Muchísimo. Creo que es la herramienta, y creo que todos hacemos política, aún dicen que no, porque en la mesa de nuestra casa, en la mesa de café, en todos lados se hace política, y bueno, lo que uno trata es de jerarquizar a la gente por encima de cualquier cosa y mejorar la calidad de vida. Contame, yo he pasado por Zárate creo que infinitas veces, yendo a Rosario, o yendo a la zona del litoral, he pasado siempre por allí. Nunca entré yo a la ciudad de Zárate. Contame por qué debería, en alguno de tantos viajes, haber parado y haber visitado la ciudad de Zárate. En primer lugar, porque es una ciudad con un potencial impresionante en cuanto al desarrollo económico, aparte somos muy cálidos los zarateños, y que tenemos mucha historia, muy vinculada con la Mesopotamia, con todo lo que es entre ríos, corrientes, misiones, y bueno, por eso creo que Zárate es un lugar para ver, disfrutar la costa. Tenemos una ciudad de cara al río, que hemos revertido y es el proyecto que hoy acabamos de presentar, un master plan de desarrollo de toda la zona costera, que le va a dar al futuro una ciudad de cara al río, con un desarrollo en cuanto al urbanismo y a una zona comercial que hoy no lo teníamos. Osvaldo, mi comentario suele ser, cuando me dicen, bueno, viniste por ahí, pasaste por Zárate, y me preguntan, digo, mirá, se ve una pujanza impresionante, te impresiona que cada vez ves algún galpón nuevo, lo que veo es un poco de desorden en el crecimiento, ¿estoy errado? No, eso en realidad es lo que sucede en la mayoría de las ciudades argentinas, y más en el caso nuestro, que hay una explosión, nosotros estamos radicando alrededor de una empresa por mes, en promedio, digamos, tenemos una zona industrial muy amplia, al norte de la ciudad, quiere decir que no perjudica con los vientos, tiene toda la infraestructura, eso también ha sido una coherencia de todos los intendentes anteriores, ¿no? Que hemos seguido todos una línea, hay cosas que se discuten, otras no, y bueno, nuestra zona industrial está jerarquizada con electricidad, con gas, con un camino de tránsito pesado, digamos, tiene telefonía, todo lo que tiene que tener para que una industria pueda desarrollarse. Habitualmente cuando hablamos con empresarios, le preguntamos por su competencia, le decimos, bueno, alguien fabrica, no sé, puertas, y vos le decís, ¿cómo te llevas con tu competencia? ¿Cuántos son? En este caso, vos estás manejando un municipio, el municipio de Zárate, vos competís con todos los municipios que rodean y que están cerca de Buenos Aires, no con el municipio de Puan, que es de donde yo he nacido, yo he nacido en Darregueira, y conozco el tema de la problemática del interior, distinto a estar a 700 kilómetros de Buenos Aires que a tan poquitos como estás vos. En esa competencia, ¿qué les propones vos a las empresas para que digan, no, me voy a instalar a Zárate? En primer lugar, hay una relación como nunca con la ciudad de Campana, que somos vecinos, hermanos, estamos juntos en la unión industrial, ambas uniones industriales de Zárate y Campana desarrollamos seminarios en forma conjunta, exposiciones en forma conjunta, porque entendemos que el impacto de la erradicación de una empresa es tanto para una ciudad como para la otra. Por supuesto. Así que bueno, la ventaja que podemos llegar a tener por encima de los demás, las exenciones impositivas por un lado, que me parece son muy importantes, nosotros tenemos 5 años... ¿Esas son provinciales? Son provinciales, pero el municipio adhiere también. Correcto. Acompaña. Acompaña todas estas normas de la provincia de Buenos Aires, y en caso de parques industriales tiene un, no estoy hablando de zona industrial, de parques industriales tiene un 50% más de beneficio. ¿Por qué esa es la diferencia? Porque un parque, hay una inversión muy grande por parte también del que compra la tierra en un parque, porque tiene mucha más infraestructura, digamos, que la zona industrial. Si bien es cierto que la zona industrial tiene infraestructura, pero el parque ya tiene inclusive hasta efluentes cloacales, digamos, estamos hablando de otra cosa, desagües pluviales, no hay que hacer movimiento de suelo, normalmente cuando uno compra un campo para hacer una industria, bueno, acá se ahorra todo esto. Así que tenemos 7 años y medio de exención impositiva, que es muy importante. ¿Y el puerto? Nosotros somos una zona básicamente vinculada con la logística y con la actividad portuaria, digamos, y aparte otro es el enclave. Nosotros tenemos el puente Zarate Brazo Largo, que nos vincula con toda la Mesopotamia, con Brasil, con todo el Mercosur, y va a ser uno de los nodos de transferencia para el corredor bioceánico, ¿no? Cuando se pueda construir esta obra impresionante, que va a pasar por debajo de la cordillera de los Andes, va a cambiar los porcentajes de cómo se hace el traslado de mercancías hoy, entre los Pacíficos y el Atlántico. Hoy solo el 10% es lo que pasa por camión. Eso se va a modificar tremendamente a partir de que esté esta obra hecha. Y bueno, y eso va a tener un nodo en Zarate, que por supuesto nos estamos preparando para esto, ¿no? Es la historia de un hombre que con personal, personal y empresas, se había acostumbrado a que él pagando un plan le daban todo, ¿viste? También en el teléfono, en la compu, en la tablet, y se mal acostumbró. Iba a la panadería, pedía pan y quería media luna, bizcochitos. Iba a una parrilla, pedía un chori y querían que le den chinchuli, nemoje. Traer tu empresa a personal es un buen negocio. Comprá desde tres líneas y accedés sin cargo a muchos beneficios. Personal. Cada persona es un mundo. Desde que mamá me habló de Carol, descubrí una amiga en la cocina. Ella siempre me acompaña, en cada momento del día. Por eso yo también te aconsejo que cocines con Carol. Carol. Más de 50 años acompañándote en la cocina. Carol. Tu amiga en la cocina. LM Sistemas Lumínicos es una empresa argentina que hace más de 60 años fabrica artefactos de iluminación para el alumbrado público, ornamental y deportivo. LM Sistemas Lumínicos. Con la iluminación también se combate la inseguridad. Osvaldo, recién hablaste de camión, hablamos de puerto. Vos sabés que yo tengo una obsesión y esto es personal. La gente de Somos Pymes me permite desarrollar mis obsesiones conduciendo estos momentos. Yo tengo una obsesión con el ferrocarril. Yo creo que es necesario contar con una red ferroviaria que nos una a todos. Teniendo un país absolutamente plano, llano, no tener una red ferroviaria así me parece un disparate. Vos coincidís en ese sentido y qué opinás desde tu posición tan cercana a Buenos Aires de la posibilidad de venirte en tren a Buenos Aires. Sí, la verdad que en cuanto al tren de pasajeros sí y por otro lado está funcionando como tren de carga. El nuevo central argentino que une Rosario con Buenos Aires pasa por Zárate y América Latina Logística que es el que une también con toda la Mesopotamia también pasa por Zárate. Y anda bien. Y anda bien, de carga anda bien. ¿Vos te imaginás una carga, un tren que nos una toda la parte de la Mesopotamia y poder salir a Chile con un tren? Eso debe ser... Esto es lo que se está planteando en el corredor biohistorico. Un tren que una tanto el Pacífico como el Atlántico por debajo de la cordillera y en el propio tren van a subir los camiones. Van a trasladar en el último tramo, en Mendoza, van a trasladar los camiones. Así que pensando para el futuro cuando esta obra esté también va a tener un impacto muy fuerte sobre nuestra ciudad. Y estamos planificando esto, por supuesto. No voy a esperar yo que sentados a un living vos me digas, no, me tienen harto. No, pero ¿cómo te llevas con el gobernador, con la presidenta? ¿Te llevas bien? No, muy bien. Muy bien. La verdad que somos gente de trabajo y todos los problemas que le hemos llevado, siempre con una solución y nos han respondido muy rápidamente. ¿Cómo se vive cerca de Buenos Aires? Creo que se vive mucho más tranquilo. Estamos en una ciudad que por supuesto tiene estas dificultades de migraciones, ¿no? Pero realmente vivimos tranquilos, una ciudad en otra escala. Pero me refería más que nada, como la pensaba comercialmente, qué sé yo, la gente no se te escapa y viene a comprar a Buenos Aires porque piensa que está más barato. A la gente de los negocios de allí, ¿no? Esa había una presunción en mi pueblo que Valladolid era más barato. Por ahí eso era antes. Ahora también todo el avance tecnológico, las comunicaciones y todo hace que no hay prácticamente diferencia. Igual, mucha gente también viene hasta Buenos Aires, pero no, es una zona muy comercial, de comercial e industrial. Tenemos un centro, un radiocéntrico con muchos comercios y con muchas pymes, muchas pymes. ¿Cuántos habitantes tenés? 130.000 habitantes. Es una ciudad ya grande, es importante. Zárate y Lima. ¿Cómo vienen? ¿De cines, teatros, de ese tipo de cosas? Eso estamos mal. Por eso que hubo una inversión muy grande en estos cuatro años, en distintos programas. Ahora tenemos un foro cultural y estamos reciclando dos museos y distintas actividades culturales que antes no había. Pusimos mucho énfasis en eso y en el deporte. Andan diciendo por allí, yo soy un amante del tango, andan diciendo que estás pronto a inaugurar un festival. Somos la capital provincial del tango, todos los años, el 19 de marzo o alrededor de esa fecha, hacemos la fiesta provincial del tango, a quienes invito por supuesto. Son tres días a puro tango y esta es la tercera. Así que ya tenemos también un pre-festival. No, hay un clima, hay milongas todos los fines de semana. Realmente hay mucha actividad tanguera. Ya no es más el tango porteño solamente. O sea, creo que finalmente nos hemos dado cuenta que el tango es de todo el país. Yo te agradezco tanto esta charla y te prometo visitarte en tu zárate y molestarte obviamente para que me orientes a dónde comer, a dónde ir a hacer las distintas actividades. Lo vamos a invitar, lo vamos a invitar a comer y les quiero que conozcan la costanera porque realmente estamos haciendo un proyecto que hace 74 años que estaba planteado. Y tengo el orgullo junto con mi comunidad de poder decir, lo estamos haciendo y estamos a punto de terminarlo. Así que estamos en un 80% de obra. Osvaldo, es un placer inmenso para mí haberte conocido. Muchas gracias. Igualmente, muchas gracias.